Hola amigos, en este video les voy a compartir una receta muy buena que les ayudará a quitar el mal olor de las axilas, tanto en hombres como en nosotras las mujeres. Algunas personas tienen el sudor más fuerte que otras y después de que el mal olor los impada es muy difícil quitarlo, así compren desodorantes costosos. De igual manera a los pocos minutos y tan pronto comiences a sudar saldrá a flote el mal olor. El olor corporal en los animales es considerado como atrayente, pero en nuestra civilización está muy mal visto y es considerado un motivo de rechazo para aquellas personas que lo poseen. Tanto hombres como mujeres intentamos quitar un olor corporal que cumple la función biológica de atraer sexualmente, por la acción de las pheromonas. Sea cierto o no que estos olores ayuden a atraer, lo que sí es verdaderamente cierto son los esfuerzos en conseguir desodorantes que quiten el mal olor o antitranspirantes que disminuyan el sudor sin obtener éxito alguno. Así que para quitar el mal olor de las axilas tan solo necesitamos tres ingredientes, bicarbonato de soda, limón y alguna crema corporal de su preferencia. Paso 1. Preparamos una mascarilla con el bicarbonato de soda y el jugo de limón. Media cucharadita de bicarbonato de soda y le exprimimos media tapita de jugo de limón. Vemos que se comienza a hacer una espuma. Inmediatamente se comienza a hacer la espuma. Mezclamos y así lo aplicamos en nuestra axila. De esta manera. Sobamos muy bien. La sañamos por unos minutos y la dejamos actuar. Se siente como el bicarbonato va exfoliando la piel. Luego hacemos lo mismo del otro lado. Mezclamos. Y aplicamos en nuestra axila. Masajeamos. Dejamos actuar por unos minutos y luego enjuagamos bien, pero muy, muy bien, solamente con agua. Amigos, yo ya enjuagué muy bien mis axilas y ahora nos vamos con el paso número 2. Que es aplicar un poquito de crema corporal, preferiblemente la que tenga más aroma. A este poquito de crema corporal le vamos a agregar una pizca de bicarbonato de soda. Echamos un poquito de bicarbonato de soda. Lo mezclamos. Y aplicamos esta crema en nuestra axila como si fuera el desodorante de uso diario. De esta manera. Hacemos lo mismo del otro lado. La limpieza con el bicarbonato de soda y el limón lo pueden hacer cada 8 días. Y la mezcla de la crema corporal con el bicarbonato lo pueden aplicar todos los días. Amigos, esperan que nunca más en su vida les volverá a dar mal olor en sus axilas. Eso es todo, por favor. Prueben la receta y me cuentan qué tal les va. Les mando beso.